¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy jueves os traemos un nuevo vídeo de No Toxides, actividad que engloba el proyecto Conecta Juventud 2.0 Además, os voy a enseñar cómo realizar vuestra propia barra de peso ¿Qué? ¿Os interesa, eh? ¡Comenzamos! Para nuestra barra necesitaremos 4 pics de leche, un palo de escoba o de fregona y una cinta adhesiva ¿Lo tenemos? Pues empezamos Colocamos el palo encima de un brick de leche y vamos añadiendo las cintas adhesivas en un lateral Una vez que tengamos 3 cintas adhesivas, pegamos el palo al primer brick de leche De esta forma conseguiremos una primera sujeción ¡Ya lo tenemos! Colocamos el segundo brick de leche encima del primero Y los juntamos con cinta adhesiva por el lateral Es importante que dejéis un poco de sobrante de cinta aislante Para que al girar podamos pegar mejor la base al segundo brick Realizamos lo mismo en el lado contrario Giramos ambos bricks Y los iremos pegando con cinta adhesiva Es importante que mientras giramos ambos bricks Vayamos colocando y pegándolos muy bien De esta forma quedarán más fijos al palo de la escoba Realizaremos lo mismo en el otro extremo de la escoba Ya tenemos nuestra barra de ejercicio lista ¡Comenzamos! Llevamos nuestra barra arriba y abajo Realizando una extensión y flexión del brazo Realizaremos este ejercicio 10 veces Una vez terminemos las 10 repeticiones Aguantamos arriba 10 segundos A continuación volvemos a hacer otras 10 repeticiones ¡Vamos, vamos! ¡Estamos comenzando! Cogemos la barra y realizaremos el ejercicio anterior Pero esta vez ampliamos el movimiento hasta arriba del todo Realizaremos este ejercicio 20 repeticiones Así que ¡Vamos a darlo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tenemos casi! ¡Vamos, vamos! Notamos como los hombros entran en calor ¡Pero seguimos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Concéntrate en el ejercicio! ¡Ya lo tenemos! Cogemos la barra y realizaremos una elevación lateral de hombros Es importante que la barra no supere la barbilla Realizaremos este ejercicio 10 veces Una vez terminemos Aguantamos 10 segundos arriba Una vez pasados los 10 segundos Realizamos otras 10 repeticiones ¡Vamos que podemos! ¡Vamos! Un poco más ¡Ya lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Cogemos la barra y nos la colocamos encima de los hombros Realizaremos 20 sentadillas ¡Sí, sí! 20 sentadillas ¡Podemos con ello! ¡Ya lo tenemos! ¡Quedan pocas! ¡Aprieta! Un poco más ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Espero que os haya gustado Para más vídeos Ya sabéis Seguidnos en las redes sociales C Juveniles Madrid Y CJ al sitio Nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! Video ¡Vamos! Gracias.